Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a Twister Internacional 2023 desde Uruguay para toda Latinoamérica y vamos a arrancar el programa desde el resto Bar Icons porque así se llevó a cabo durante un largo tiempo el certamen Dale a Tu Voz, un certamen de canto que trata de promover a todos estos talentos emergentes. Bajo la dirección de Rodrigo Fernández Producciones te mostramos en esta nota lo que fue la gana final y por supuesto conoceremos a los jurados, a los finalistas y al ganador. Bueno, muy buenas noches gente linda, acá estamos en Icons, ubicados en Rivera, esquina de Pablo de María y estamos llevando adelante la final de Dale a Tu Voz. Es un concurso de canto, hoy son seis finalistas y tres de ellos van a ser los ganadores. Ahora marcamos la final de la primera edición de Dale a Tu Voz. Bueno, el primer ganador va a tener un viaje a Florianópolis con los gastos pagos para ahora, para el mes de enero, febrero del 2024. Luego hay un pasaje a Buenos Aires también para el segundo, para el que sale del premio segundo y el tercero se lleva a estadía en Buenos Aires. Bueno, lo que evaluamos a la hora de elegir al ganador básicamente es la técnica vocal, lo que quiere decir el cantante, el outfit, el movimiento escénico, todo lo que conlleva a ser un artista. Estuvo impresionante. Sí, 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 un evento único. La verdad que sí. Y bueno, nada, nos preguntan en qué nos basamos para evaluarnos. En la facha, muy importante, en la actitud, la presencia escénica y obviamente la voz. Por ahí. Por ahí. Así que nada, felicitaciones a los ganadores y nada, zape. Claro. Muy honrada de haber formado parte como jurado, eso primero que nada, poder dar un poquito de lo que yo he aprendido a los demás, como también desde el lado que estuve como participante. Sobre todo lo que aprecio, lo que valoro, lo que critico es la actitud, la apuesta escénica, que bueno, que logren conocer sus recursos para poder explotarlos al máximo y poder tener esa autenticidad como cantantes. Me invitaron a este evento hermoso, me encanta. Y de todas maneras, me vine en una onda muy crítica. Y yo juzgo todo, desde el tema que elegís hasta, obviamente, cómo lo interpretás, la afinación, no podés juzgar mucho respiración, técnicas y cosas, porque son gurises que recién empiezan, muchos de ellos, y tienen todo un camino para aprender como nosotros, nunca dejamos de aprender. Todos sigan adelante, por más los resultados que hayan visto hoy, todos estuvieron muy bien, hubieron tremendos talentos. Yo lo que más me fijé emocionalmente fue en tanto la postura, la voz, que no afinen, pero literal que estuvieron muy parejos y que sigan adelante, que tienen mucho camino por delante. Yo así empecé. Estamos acá todos prontos para saber quiénes son los ganadores de hoy de Dale a tu voz, así que no te lo pierdas, en breve ya vamos a decir quién es. El primer premio es para, es para, Díbalo. Quédate ahí porque en el próximo bloque se viene la final, vas a conocer ahora sí quiénes son los ganadores de este gran certamen de canto Dale a tu voz. Ya volvemos. Seguimos con mucho más Twisteria Internacional 2023 de Uruguay para toda Latinoamérica, y ahora sí llegó el momento de conocer a los ganadores de Dale a tu voz, este certamen de canto que promueve a los talentos emergentes bajo la dirección de Rodrigo Fernández Producciones. Mirá. Estamos impulsando lo que es al artista emergente, por lo tanto, de los tres ganadores, uno va a poder tener una producción musical, el otro un videoclip con un artista reconocido de renombre, y una beca de seis meses en la Escuela de Música. Hoy finaliza Dale a tu voz primera edición, y enseguida continuamos con Dale a tu voz segunda edición, donde se anotaron más de 40 participantes. Y el tercer premio, y vamos a pedir un fuerte aplauso, que es para... ¡La música! ¡Camila Sicao! ¡A ver, con un grito de la celebración! ¡Bravo! ¡Alejani! ¡El segundo premio es para... ¡Brayan Gómez! ¡Brayan Gómez! ¡Brayan Gómez! ¡Brayan Gómez! ¡Brayan Gómez! ¡Brayan Gómez! Realmente muy emocionado, y está, si bien uno viene con las aspiraciones para ganarnos, está, no me lo esperaba sinceramente, porque tremendos valores, y bueno, está, feliz, muy feliz. ¡Brayan Gómez! ¡Brayan Gómez!